... precisamente para escucharlos a todos. Y estamos apreciando el saludo que recibe de Verónica Mendoza. Muy afectuosa, se han dado un abrazo. También vine a volver a recibir el saludo de Verónica Mendoza. Sí, muy bien, gracias, hermano. A los personajes que también están saludando aquí. Gracias, ¿qué tal? De la palabra de la señora, representante, nuestro saludo. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? Qué oportunidades. Muy bien, compañero. Gracias. ¿Cómo estás, hermana? Por ello estamos acá. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, compañero? Mucho éxito. Gracias, gracias. Venimos de ahí. Gracias, presidente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Son muy callos. De acuerdo, compañero. Que sean éxitos a su gestión, al mandatario. Gracias, muchas gracias. Ellos están estrechando la mano como símbolo de saludo. A mí, a Santa Cruz. Gracias. ¿Cómo está, mi hermano? Felicitaciones, ¿no? Pedro, mi esposo. Él es mi esposo. ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Felicitaciones, Pedro. Gracias. Fue empresaria. Gracias. Muchas gracias. Hola, guana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, paisano. Mucho guay, ¿sabes? Gracias. Piden alguna, bueno, retratar este momento como una instantánea, el presidente ha accedido en este último caso, ahora procede a seguir recibiendo el saludo de más personajes de algunas asociaciones civiles, también empresariado, que han sido invitados a esta actividad y que ahora lo salen. Gracias. El alcalde de Montepiedra. Vamos a empezar por la municipalidad. Bien, nos está saludando al secretario. Hola. Chimpún. Calla. Felicitaciones. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, querido? Sí, bro. Hola, mi hermano. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora el presidente va a dirigirse a todos. Todos los presentes, quienes están, bueno, en medio de aplausos, tras presentarles sus saludos, ahora dirige su discurso el mandatario Castillo. Pero venceremos, fuerza, 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 compañeros, que la lucha dura, pero vencerá a ti. Vamos a vencer a la patria. Gracias, hermanos, compañeros, compañeros, compañeros nuestros, como ustedes siempre hemos estado en las calles. Hoy quisiéramos que pasemos de la calle a dar soluciones a los problemas emergentes que tiene este país. Y creo, estoy convencido que con ustedes sí se puede. ¿Con quién más vamos a hacer los cambios si no hacemos con el pueblo? Entonces, creemos importante manifestarles de que acá tienen al gobierno del pueblo y lo necesito siempre que estén al lado de nosotros. Gracias, compañera y doctora Dina. No somos dos, ahora somos dos. A una sola voz. No somos dos. Ahora todo el pueblo a una sola voz. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos. Hay tiempo necesario para conversar. Esperamos de que organicemos al pueblo para tener que viajar. Ya lo dijimos a los alcaldes, le hemos dicho a los gobernadores. Acá tienen un gobierno que no los va a esperar en Palacio de Gobierno. Acá tienen un gobierno que no los va a esperar en el Ministerio de Economía. Acá tienen un gobierno que le va a visitar a la municipalidad. Acá tienen un gobierno que va a visitar a los empresarios. Y vamos a empezar también a visitar a los gremios en cada uno de los espacios. Por su esfuerzo, por su lucha y ustedes estamos acá. Y esto no puede ser, no podemos mendigar para tener que conversar y sacar adelante a este país. Fuerza, compañeros, que la patria nos espera. Muchas gracias. Muy buenas tardes.